Hace algunos días, ¿ya te ha dado respuesta a la Fiscalía o algo así? Estamos en el proceso de, pero por medidas de seguridad, porque quiero reservar el tema. Pero sí ya estamos trabajando en el tema. Pero sí ha habido constante acercamiento de la Fiscalía contigo para ver cómo va el caso. Sí. Tu nombre apareció diputada en algunas mantas. Es trabajo de la Fiscalía investigar todo este proceso y, bueno, cualquier avance, pues yo creo que ellos son los dedicados a dar información. Pero te deslindas de cualquier nexo con la delincuencia. Muchas gracias. Gracias.